Don José Ángel Antelo Paredes. No. Don Rubén Martínez Alpañez. No. No habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida, el candidato propuesto se levanta a la sesión, señorías. Fracasa el primer intento de investidura de López Miras al no contar con el apoyo de Vox. El candidato ha abandonado el hemiciclo pensando en el siguiente paso a dar. A esta hora se desconoce si este fin de semana se volverán a sentar PP y Vox. Pero el tiempo apremia porque el lunes será la segunda y definitiva votación en la que López Miras necesita dos abstenciones. López Miras afronta la segunda votación de investidura sin tener cerrado un pacto con Vox. José Ángel Antelo dice que por culpa de Núñez Feijó en la región se van a tener que repetir las elecciones. Mientras el candidato Fernando López Miras invita a Vox a sentarse hoy mismo a negociar un acuerdo de medidas. Y después, Esther, los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Y ha citado el modelo Balear donde se ha creado una comisión de seguimiento del pacto. Sí, ambos partidos están dispuestos a reunirse durante esta tarde mismo. Lo han dicho varias veces a lo largo de sus discursos. José Ángel Antelo le ha pedido a Fernando López Miras que si quiere ser presidente con 30 diputados y un gobierno estable y sólido no le puede pedir que mire para otro lado. También le ha pedido que se independice de Feijóo y firme un acuerdo con un gobierno de coalición. Por su parte, Fernando López Miras le ha pedido un respeto para esos votantes del Partido Popular, el 43% de los ciudadanos de la región que no han votado a Vox. Y por eso le emplaza a reunirse hoy mismo para llegar a un acuerdo donde nadie regale nada a nadie. Y por eso también le pide que en la próxima sesión de investidura y de votación del próximo lunes no se una a la izquierda de nuevo bloqueando la investidura. Le pido que recapacite y que haga entrar en razón al señor Feijóo o que se independice de él. Que se siente a negociar sin líneas rojas, sin mentiras y sin chantajes. Que acepte el mandato que nos dieron los ciudadanos y que alcancemos un acuerdo. Antes de hablar de co-gobierno tendremos que tener un acuerdo de programas y de medidas. Pero ustedes hasta ahora lo que nos dicen es que si no hay sillones en el gobierno no hay reunión ni negociación. Miren, el voto del Partido Popular no fue para un gobierno de coalición con Vox. Bueno, pues así están las cosas en este momento. El debate arrancaba esta mañana con la réplica del portavoz del Grupo Socialista, José Vélez. Ha dicho que la región se juega a avanzar o retroceder porque considera que un gobierno de PP y Vox recortaría derechos y libertades. Describiendo la otra región, así ha comenzado su réplica al Partido Socialista en la segunda sesión del debate de investidura. Construyó un relato basado en medias verdades. Su portavoz, José Vélez, ha querido reflejar las mentiras, dice del gobierno de López Miras, con cifras. Como el incremento de un 17% de las denuncias de violencia de género. Decía usted que daba igual llamarla violencia machista o violencia intrafamiliar. No, no da igual. ¿Cómo va a dar igual? Cuando un hombre asesina, agrede o acosa a una mujer es violencia machista. De mala gestión ha hablado Vélez en el ámbito educativo. Culpa al Partido Popular de otorgar a Vox la Consejería de Educación. La tercera con peor ratio de alumnos por docente. Punto destacado también para el PSOE es el incremento de las listas de espera en sanidad. La respuesta es sencilla, porque ustedes gestionan muy mal. Culpa al PP de oponerse a la subida del salario mínimo interprofesional. Que los sueldos de la región de Murcia fueron los que menos crecieron en 2021. De mentir sobre las infraestructuras para el agua. El Consejo de Ministros ya ha aprobado 600 millones de euros para aumentar la producción de agua desalada y abaratar su precio con energía fotovoltaica. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? Ha dicho el Partido Socialista que no va a apoyar un gobierno PP-Vox que suponga el retroceso en derechos y libertades. La región de Murcia irá a elecciones si Vox no entra en el gobierno rotundo. Se ha mostrado el potavoz de Vox, José Ángel Antelo, quien se ha estrenado hoy en el atril. Ha sugerido a López Miras que se independice de Feijo o le haga entrar en razón, Ana, para que le permita al PP regional avanzar en la negociación. Ha abierto es a negociar y con la mano tendida desde el 28 de mayo porque no había líneas rojas. El líder de Vox acusa a Miras de falta de responsabilidad con sus votantes. No les basta con eso para marcar instancias con Vox y con sus propios votantes, señorías del Partido Popular, que ahora además van a sacrificar Murcia. Nos conducen a las urnas. En su primera comparecencia en el atril de la Asamblea, Antelo ha reprochado a López Miras promesas incumplidas y ha recordado que fue Vox quien le hizo presidente en 2019. No cumplió e incorporó a tres tránsfugas a su gobierno. ¿Cómo vamos a confiar en usted? ¿Por qué en esta cocción iba a cumplir? Tras citar los pactos en la Comunidad Valenciana, acusa a López Miras de falta de respeto al... Si prefiere continuar por la senda de las políticas más propias de la Agenda 2030 y de la izquierda, se lo digo muy en serio. Pídale el voto al señor Pepe Vélez. En su discurso también ha hecho referencia a la ley del Mar Menor. Una ley que no esté sometida a los lobbies climáticos y aprobada con el Partido Socialista. A los problemas del agua. La presidenta de España necesita un plan hidrológico nacional que interconecte todas las cuencas. Y reclama una rebaja del impuesto de patrimonio y que la región potencie las políticas de familia, seguridad y turismo. Propuestas razonables, de sentido común. Con la mano tendida, abiertos sin negociar y con... Viva la región de Murcia y viva España. El líder regional de Vox ha concluido su tiempo en la tribuna. María Marín, la diputada del Grupo Mixto, ha dicho que el precio del pacto oculto entre Pepe y Vox es el Mar Menor. Y le ha reprochado al Pepe haberle cedido a Vox la presidencia de la Comisión de Agricultura. María Marín arranca su discurso mostrando su firme oposición al candidato de la presidencia del gobierno regional, Fernando López Miras, o como ella se ha referido a él durante su intervención en Un Juego de Palabras. Señor López Anteloy, porque para nosotras no existe ninguna diferencia entre uno y otro. La representante del Grupo Mixto en el Parlamento murciano considera que ya hay un pacto oculto entre ellos, un pacto que tiene un precio. Tres, cuatro, cinco direcciones generales con buenos sueldos y coches oficiales. En su discurso, aprovecha para recordar el pacto del Partido Popular y Vox en Extremadura. La señora María Guardiola ya tiene metidos en su gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes y a quienes tiran a la papelera la bandera LGTBI. E incluso se anima a mandarle un mensaje a María Guardiola, la líder extremeña del Partido Popular. Sabe que es usted la viva imagen de lo que vale la palabra del Partido Popular. En cuanto a los ejes en los que centró su discurso ayer López Miras, Marín pone énfasis en pedirle más inversión en educación pública. Invierta en esos colegios que están literalmente cayéndose abajo a trozos. Contrate más profesores y baje la ratio. En materia medioambiental muestra su preocupación por el mar menor. Y recemos todo lo que sepamos para que la temperatura del mar menor en las próximas semanas no aumente un par de grados y veamos otra vez a las doradas pegando botes en la orilla. En definitiva, María Marín defiende la postura de ser una oposición firme y real. El último turno de réplica ha sido para el Partido Popular. El portavoz parlamentario ha pedido a Vox que no bloquee el gobierno que los ciudadanos, dice, han decidido en las urnas. Joaquín Segado ha recordado al Grupo Socialista que la pasada legislatura intentaron llegar al gobierno con una moción de censura y esto se ha traducido ahora en 40.000 votos menos. Segado le ha pedido a Vélez que sea el lunes útil a los ciudadanos de la región. El lunes ustedes tienen una magnífica oportunidad para hacerlo. Absténganse y por primera vez en 28 años sean útiles a la región de Murcia y a sus ciudadanos. El portavoz del Grupo Popular ha respondido a la afirmación de María Marín del Grupo Mixto sobre que la gente en la región de Murcia ha votado a la inmundicia reaccionaria. Nosotros respetamos enormemente a las personas que a usted la han votado y usted viene aquí e insulta a las personas que nos han votado a nosotros. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Segado ha preguntado finalmente a los representantes de Vox qué es lo que no les gusta de los 88 puntos programáticos que les han ofrecido para el acuerdo asegurando que son propuestas que mejoran la vida, el bienestar y la libertad de los ciudadanos. Que dejen de mirar a Madrid, que dejen de mirar a Valencia y que miren a los ciudadanos de la región de Murcia. No bloqueen el gobierno que los ciudadanos han decidido para la región de Murcia. Y ha recordado que no es una cuestión de asientos sino de luchar por el porvenir de las familias de la región de Murcia. López Miras ha intentado hasta el último momento convencer a los diputados de Vox con gestos de acercamiento en cuanto a programa. Y ha insistido en que la negociación debe empezar, Esther, por las políticas y no por los sillones. Sí, efectivamente, Fernando López Miras le ha recordado a Vox que tiene muchos puntos en común en sus políticas y le ha pedido que acepte ese acuerdo programático con 88 medidas para hacer una región mejor. Además, le ha garantizado que se pueden cumplir todas esas medidas porque se puede llevar a cabo un control desde la Asamblea Regional. Y le ha recordado que en la anterior legislatura, durante el tiempo que funcionó ese pacto con Vox, se cumplió el 77% de ese acuerdo. Por su parte, José Ángel Antelo le ha dicho que los votantes en la región no le han dado la mayoría absoluta al Partido Popular con ese 43%. Por lo tanto, tampoco tienen esa confianza absoluta. Por eso, le emplaza a llegar a un acuerdo de un gobierno de coalición. En su contrarréplica, el candidato a ser investido presidente de la comunidad tiende la mano a la negociación con Vox. No entiendo que rechacen nuestro ofrecimiento al diálogo y al entendimiento. Agradecido el tono en su intervención del parlamentario José Ángel Antelo, a quien recuerda que sus programas tienen mucho en común. Ambas formaciones, la suya y el Partido Popular, creemos en la libertad frente al intervencionismo. Del mismo modo, ambos tenemos como un principio irrenunciable la defensa del campo, del agua. Aunque reitera que PP y Vox no son lo mismo. López Miras pide diálogo y compromiso por parte de los de Abascal, a quienes recuerda que sus votantes no querrían un gobierno de izquierdas. No hay otra opción de gobierno en la región de Murcia porque la izquierda no es, no ha sido la opción mayoritaria de los murcianos. Pero insiste Miras, la pelota está en el tejado de Vox para que no haya una repetición electoral. Podemos hacer mucho trabajando juntos. No habrá co-gobierno, así lo ha dicho en la tribuna. El voto del Partido Popular no fue para un gobierno de coalición con Vox. Quiere que Vox respete el voto del 43% de los ciudadanos de la región. Sentémonos sin líneas rojas. Alcancemos primero un acuerdo y después veamos los mecanismos. Y haya un acuerdo programático antes de hablar de sillones en el Ejecutivo Regional. Máxima incertidumbre a esta hora. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas y que pueda salvar esta situación de bloqueo. Don José Ángel Antelo Paredes. No. Don Rubén Martínez Alpañez. No. No habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida, el candidato propuesto se levanta a la sesión, señorías. Fracasaba hace tan solo unos minutos el primer intento de investidura de López Miras al no contar con el apoyo de Vox. El candidato abandonaba el hemiciclo pensando en el siguiente paso a dar. A esta hora se desconoce si este fin de semana se volverá a sentar PP y Vox. El tiempo apremia porque el lunes será la segunda y definitiva votación en la que López Miras necesita dos abstenciones. Este, por cierto, es el resultado. Los 24 noes de Partido Socialista, de Podemos y de Vox han impedido la investidura en primera votación del candidato del PP, Fernando López Miras. Habría necesitado el sí de dos diputados. En el siguiente intento, Ester, el próximo lunes necesitará dos abstenciones. Efectivamente, el próximo lunes el Partido Popular necesita una mayoría simple, es decir, solo necesita dos abstenciones de Vox. Ni siquiera necesita un voto a favor del partido de Abascal. De los nueve diputados de Vox solo bastarían esas dos abstenciones y todo dependerá, como dices, de las reuniones que se produzcan a lo largo de este fin de semana. En el caso de que el próximo lunes no se consiga alcanzar esa mayoría simple para que Fernando López Miras salga en vestido, comienza un periodo desde hoy mismo de dos meses, pero la Cámara está inhábil durante el mes de agosto, por lo que la presidenta de la Asamblea tendrá que nombrar de nuevo a un candidato, que será de nuevo Fernando López Miras, por el resultado electoral, y a partir de ahí todo volverá a suceder de nuevo, previsiblemente podría ser en la última semana de julio, justo después de las elecciones generales. Gracias, Ester. Son las 2 y 22 minutos. Antes de seguir con otros asuntos, echamos un último vistazo a la Asamblea Regional, donde se están produciendo ruedas de prensa de los portavoces parlamentarios. Vamos a conocer más claves de cara a la votación del próximo lunes. Ana, cuéntanos última hora. Pues PP y Vox siguen en las mismas. Ninguno da un paso atrás, mientras que PSOE y el grupo mixto coinciden en que todo es una estrategia nacional y un teatrillo, según ellos. La izquierda considera que finalmente Vox apoyará esta investidura. Los de Abascal, por su parte, siguen teniendo esa mano tendida para el PP, siempre y cuando no haya líneas rojas. Y afirman que ayer no recibieron ninguna llamada, porque de haberlo hecho se hubiesen sentado de nuevo en la mesa. Por su parte, PP asegura que lo que se ha producido hoy es un bloqueo, que esperan que no se repita de nuevo. Ambos grupos sí que han coincidido en que un pacto como el de Baleares o Extremadura podría suceder y sería viable, pero aquí parece ser que de momento no llegan a un acuerdo. Han reafirmado que tienen de nuevo esa mano tendida para estos días y así conseguir evitar esa paralización del gobierno que está sucediendo aquí, en la región de Murcia. Gracias, Ana. Pues ya tenemos las primeras declaraciones de esas ruedas de prensa. Comenzamos con José Vélez, el portavoz del grupo socialista en la Asamblea Regional, quien asegura que esto no es más que un teatrillo y que es una pena que la región sea una vez más un banco de pruebas del Partido Popular a nivel nacional. Es una pena que nuevamente en esta región tengamos que tener el banco de pruebas del Partido Popular Nacional. Pasa así siempre, evidentemente, poco respeto hacia López Mirá, hacia el Partido Popular Regional, porque no lo han hecho en Extremadura, no lo han hecho en Valencia, lo hacen siempre en Murcia. María Marín, representante del grupo mixto en el Parlamento murciano, valora que el discurso del candidato a la presidencia del gobierno regional se ha centrado en atraer los votos de Vox que necesita para gobernar. Un candidato que no le habla a su ciudadanía, que no le habla a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, que no habla en absoluto de los problemas acuciantes que tienen las familias de nuestra tierra y que dedica absolutamente todo el tiempo de su intervención a intentar atraer los votos de Vox para mantenerse fijo en su poltrona. Desde Vox afirma que han hecho lo que sus votantes le pedían, trabajar por un gobierno regional en el que esté su formación política. Reiteran la mano tendida al Partido Popular sin líneas rojas y sin engaños, añaden, y basan esta decisión en la lectura de los resultados electorales del 28M. No vamos a defraudar a nuestros votantes y el mandato de las urnas ha sido claro. No han otorgado la mayoría absoluta a Fernando López Miras porque no tiene la confianza absoluta de Fernando López Miras. Esa confianza debe ser compartida en responsabilidad por el Partido Popular y por Vox. Es lo que han mandado los ciudadanos. El portavoz del Grupo Popular ha señalado a Vox como el responsable de la repetición de elecciones si no se logra un gobierno para la región el próximo lunes. Espero sinceramente que el lunes esto quede resuelto. Si no, habrá un responsable, que será el Partido Vox. Aquí o se permite un gobierno, el que han querido la mayoría de los ciudadanos, o se bloquea a la región de Murcia. ¡Gracias!